Música Los videos, caminos de la crónica, son un testimonio histórico-cultural que tiene como objetivo llevarnos a un recorrido a través de los sitios de la memoria para registrar los procesos por los cuales la sociedad poblana resignifica su historia y tradiciones. La Cotepec de Benito Juárez es un municipio situado al sureste del estado de Puebla que busca mantener la cohesión social ante la migración, la globalización y el crecimiento de la violencia por el huachicol. Todos estos fenómenos amenazan con romper con su identidad. Por ello, sus habitantes se esmeran en seguir contando historias que hablan de orgullo y de cohesión. Y es ahí en donde un deporte se ha convertido en piedra fundamental, ya que su pasión es producto de la globalización, pero varios migrantes que han regresado ahora aplican sus conocimientos aprendidos en Estados Unidos para motivar a la juventud de la zona y alejarla del camino de la violencia. En la Liga Municipal Infantil y Juvenil participaban 14 equipos, cada uno de los cuales significa la esperanza de reconstruir el tejido social y en la Liga de Primera Fuerza hay otras 35 novenas. En Tlacotepec se respira béisbol, es motivo de orgullo generacional y es un símbolo de esperanza. Dos migrantes que al regresar a su tierra natal ven la urgente necesidad de fomentar el amor al deporte entre la juventud de Tlacotepec como medio para alejarla de las tentaciones de la delincuencia encarnada por el huachicol. La actualidad de la vida es que a temprana edad los niños están siendo jalados hacia el camino tranquilo, hacia el camino equivocado. Hoy es una necesidad mantener al niño en un deporte porque eso lo va a alejar mentalmente de las influencias negativas y aparte como deportistas pues lo vamos a encauzar a un deporte que le va a mejorar su condición física, su mente y vamos a lograr mañana pasado tener esa gente que antes existía con buenos principios, con respeto y pues por lógica llegábamos a vivir más años. Hoy la juventud es la que día a día está perdiendo la vida. Por eso mismo, porque se necesita mantenerlos alejados de ese mal camino y encauzarlos a un deporte para que ellos tengan una vida libre de pensamiento negativo. Siempre nosotros nos vamos a la tarea de comentar, de instruir y de mantener a los chicos en una disciplina deportiva la cual nos tiene muy preocupados con aquel alto índice de finalidad, de drogadicción en el cual nosotros recopilamos a la juventud, les enseñamos buenos modelos y los mantenemos ocupados dentro de una disciplina como la que es hacer los deportes en béisbol. Que un deporte como el béisbol sea tan importante para una comunidad entera como Tlacotepec de Benito Juárez con una población de más de 48 mil habitantes, tal vez se pueda explicar mejor al hablar de una pasión transmitida en el núcleo familiar y que ya trasciende varias generaciones. Esa pasión no solo ha significado unidad familiar y comunitaria, ha ayudado para que la mujer reivindique su rol en la sociedad de Tlacotepec, porque ahí también las mujeres, sin importar su edad, juegan a la pelota. Tlacotepec es una comunidad en la que se juega al rey de los deportes. Los veteranos jugaban para alejarse de los vicios y hoy siguen saltando a los diamantes como motivo de orgullo, al igual que su lengua, la inguigua. Él dice que porque a él le gusta mucho el deporte, por eso cada ocho días va a jugar pelota del béisbol. En Tlacotepec, el béisbol no solo significa unión familiar, orgullo comunitario y un rato de esparcimiento. El béisbol es un mecanismo para las relaciones sociales y laborales, porque el rey de los deportes puede abrir las puertas de los trabajos. El béisbol hay mucho que agradecer, el trabajo, porque por el deporte consigues un trabajo renumerado. Jóvenes, veteranos, mujeres jugando al béisbol, una comunidad que lucha por mantener su cohesión social y a partir de cada juego en fin de semana, de cada historia del pasado, el orgullo comunitario está a salvo. Cada fin de semana, más allá de quien gane, al final, lo importante es el béisbol. El béisbol El béisbol